Montar un ordenador por uno mismo no es complicado. Normalmente podrás ahorrar mucho más dinero e invertirlo en otros componentes, dependiendo de dónde quieras enfocarlo. Sin embargo, puede resultar tedioso si no sabes por dónde empezar. Así que hoy vamos a formar uno desde cero para que puedas tener una idea si tú también te decides a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Montaré un Ryzen de tercera generación en una placa MSI compatible y una gráfica Gigabyte. Tanto los componentes como las webs te lo dejo como siempre en la descripción del vídeo. Comenzaremos abriendo y preparando la placa para colocar el procesador. Lo primero de todo es levantar esta pequeña palanca antes de situar la CPU en su sitio. Un componente con el que hay que tener mucho cuidado al manipularlo para no doblar ninguno de sus pines. No hay que hacer fuerza sino dejarlo caer. Verás también que en la esquina inferior el procesador tiene una pequeña marca. Pues bien, esta debe coincidir con la que aparece en la placa. Volvemos a bajar la palanca para que el procesador no se mueva del sitio. Turno de la pasta térmica antes de colocar el disipador. También hay que quitar estos separadores de plástico que es donde irán los tornillos del ventilador. No seas como yo y comprueba que no lo estás poniendo al revés. Porque si no te tocará cambiarlo después. Damos media rosca a los tornillos para que no se mueva y conectamos el cable a la placa señalado con esta marca. Normalmente aparece CPU fan o algo similar. Antes de colocar la tarjeta madre en la caja del ordenador, vamos a colocar la memoria RAM. Si tienes dos módulos como yo, irán a Dual Channel, es decir, trabajará en dos canales de forma simultánea. Y para activarlo, debemos leer la placa y colocar las memorias donde indica primero. Abrimos las pestañas de los laterales y apretamos las memorias hasta que suene un clic en ambos lados. Tras ello, preparamos la caja para colocar la fuente de alimentación. Te dejo también en la descripción del vídeo una calculadora para saber cuánta potencia necesitará tu fuente dependiendo de los componentes que vayas a incorporar. Ahora sí, colocamos la placa en la caja y la atornillamos. También dejamos conectado el cable para alimentar la placa base. Estos conectores de aquí son para encender el ordenador con el botón de la caja, así como los LEDs y el altavoz que nos indica cualquier error al encenderlo. La posición de todos estos pequeños conectores viene indicado en todas las placas, aunque a veces hay que hacer malabares para poder encontrarlo. Enchufamos también el conector de audio y conectamos el cable USB 3.0. Por su parte, el disco duro que usaremos será un SSD de la marca crucial y que actualizaremos con el tiempo por un NVMe, sobre todo cuando bajen algo más de precio. Lo atornillamos a esta pequeña placa de metal que viene con la caja y lo colocamos en el hueco dedicado a ello. Turno de la bestia, una Gigabyte RX 5700 XT de 8 Gigabytes con triple ventilador, que compré de segunda mano pero que estaba como nueva. Eso sí, te aconsejo que antes de conectar cualquier gráfica a la nueva placa, le renueves la pasta térmica. De igual manera, situamos la gráfica en el puerto PCI Express y lo sujetamos con un tornillo para que no se venza con el peso. Ultimamos los detalles conectando toda la fuente y colocando los cables por detrás para que no queden visibles. Una vez con todo conectado, encendemos por primera vez el ordenador con algunos nervios y accedemos a la BIOS para flasearla. Previamente, había descargado la actualización y la había metido en un pendrive. Tras esto, en otra memoria tenía preparado el sistema operativo Windows para su instalación. Con todo hecho y tras algunos chequeos para verificar que todo funcionaba correctamente, solo quedaba instalar los drivers proporcionados por el fabricante, descargar nuestros programas y juegos favoritos y disfrutar del equipo que hemos montado nosotros mismos por mucho menos dinero. Si te ha gustado el vídeo puedes regalarme un like y suscribirte a mi canal, me ayudaría muchísimo. Sígueme también en Twitter para tener una mayor interacción y conocer avances sobre futuros proyectos. Como siempre, gracias por ver.